¡Nalí! 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 Yo me he montado, te lo juro que vomitaba Yo me he montado, te lo juro que vomitaba ¡Hacho! Ya dejó la chanclada acá abajo, si miradas allí Yo he tomado, te lo juro que fiz Tú estás con solo, me he oído ¿Guérrías que lo hicieron? Yo lo juro que sí, tú eres loco Pero no tengo nada Yo te lo juro que sí, tú eres loco ¡Ah! ¡Alecín! Sí, 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 sí. Gracias.